hola señores de youtube como estan espero que se encuentren muy bien el dia de hoy y hoy vengo a mostrarles otra review que totalmente hice una compra ayer que en realidad es un video pero no tienen tiempo y yo realmente voy a traerles este video y espero que les guste de like y suscribirse que asi llego muchos suscriptores y muchos likes y ahora si comencemos este video y este video se trata sobre todos los vagones que conseguí que ahora si voy a mostrarles ahora que es lo que yo voy a mostrarles de este video que tal vez mi compañero tomas puede ver con esto primero voy a mostrarles a un vagón que es el box de color amarillo este vagón es muy hermoso de su tallado todo esto es increíble y hermoso nunca he visto este vagón de toda mi vida este costo 10 pesos que este es lo mejor que yo tengo uno de los que son verdes y uno que son dos abadillos y uno de ellos de azul y esto fue lo mejor y ahora si ven a mostrarles otro vagón que totalmente me refiero un vagón de cola que es un vagón de musical si no lo han notado que es no hay mucho que ver con esto digo es que ya tengo este que totalmente también costo 10 pesos mexicanos cada uno que estoy muy felicito tener uno de estos vagones bueno no hay mucho que ver un vagón que ya tengo y espero que le guste y suscribas y de like chao chau chau